Con Janik Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Que guste saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este subprograma y quiero decirles que tenemos el honor, el gusto y el privilegio de tener en este momento a mi querido Venus Rey, compositor de la Misa Guadalupana, que como cada 12 de diciembre se da precisamente en la Catedral de la Ciudad de México, de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Venus Rey, qué gusto! ¡Qué gusto, Janik! Al contrario, el honor y el privilegio y el placer son míos. Estoy muy contento de estar en tu programa. ¡Hombre, cuántos años duraste de director de todos los músicos de la República Mexicana! Ese fue mi papá, que duró 30 años al frente del Sindicato de Músicos. ¡Muy, no más 30 añitos! O sea, nada, una cosita de nada. Pero platícanos esta canción preciosa que tú compusiste, que es la Misa Guadalupana, este 12 de diciembre, ¿dónde podemos escucharla? ¿Qué va a haber? Y mira, te platico, mira, es una composición sinfónica de gran formato, dura unos 70 minutos, va a haber una orquesta conformada por 120 músicos y cantantes, o sea, va a estar en grande, va a ser dentro de la Catedral en el altar mayor, y bueno, pues es una composición que se llama Misa Guadalupana, la compuse en el año 2000 para un congreso eucarístico nacional que se celebró en la Basílica de Guadalupe, y desde entonces la hemos presentado por muchos lugares, incluso ya hemos estado en San Pietro y en Víncoli, en Roma, hemos estado en abadías medievales en Italia, hemos estado en la Catedral de Puebla, en el Centro Nacional de las Artes, y esta es la primera vez que esta composición sinfónica se va a presentar en la Catedral de la Ciudad de México, que como todos saben, es el templo católico más importante del país y de América, así que estoy muy contento porque se trata, además de ser un concierto navideño, es el mero día de la Virgen de Guadalupe, y va a estar muy bonito, yo se los recomiendo muchísimo. Oye, mi querido Venus Rey, tan bonito nombre que tienes, Venus Rey, te quería preguntar una cosa, es que, perdón que estoy transmitiendo desde mi casa porque no me siento nada bien, siento como que me va a dar una gripe, no quise poner en peligro a nadie con esto de la influenza, pero creo que en el estudio están contigo Alain Shamed. Sí, claro que sí, Shani, que aquí estamos al pie del cañón, no te preocupes, aquí todo está controlado. ¿Y quién más está? También está mi querida Ari aquí conmigo, también ella está conduciendo el día de hoy. Muchas gracias Alain Shamed y a Ari, muchísimas gracias de hacerme el quite hoy, los amo con locura y devoción. Nosotros también. Y bueno, bueno, pues si tienen preguntas para mi querido Venus Rey, adelante. Venus, antes de entrar al aire comentábamos que no nada más vas a estar tú, sino que va a ser todo un equipo que va a estar en este concierto. Fíjate, va una soprano que se llama Anacaridad Villeda, que es una soprano joven, sensacional, un gran talento. Va a estar un coro monumental, por lo menos 60 cantantes en el coro, que es el coro de la Sociedad Coral Cantus Ominum, dirigida por el maestro Leonardo Villeda. Y va a estar la Orquesta Camerata Metropolitana, que es una orquesta muy reconocida, con músicos muy buenos, y va a estar dirigiendo todo este gran conjunto, el maestro Humberto López. Y esto va a ser dentro de la catedral a las 7 de la noche, el martes 12 de diciembre, o sea, el próximo martes. O sea, ya el próximo martes. ¿Y qué se siente presentarte, no solo en la catedral metropolitana, como bien dices, el templo más importante de nuestro país, sino en el Día de la Virgen, el 12 de diciembre? Pues mira, fue una cuestión muy afortunada. Habíamos planeado con el rector de la catedral este concierto, pues ya desde hace un año o más lo venimos planeando. Y la idea era un concierto navideño, que fuera el concierto navideño de la catedral. Pero entonces dijimos, ¿y por qué no lo hacemos el 12 de diciembre? Y vamos a tener doble celebración, porque por un lado está el concierto navideño, y por otro lado está la celebración de la Virgen de Guadalupe, que como todos los mexicanos saben, es símbolo de la mexicanidad. Es que en este país hasta los ateos son guadalupanos. Todos los judíos, los budistas, todos son guadalupanos. Así que es un símbolo de identidad nacional muy, muy importante. Entonces, pues hacemos las dos cosas, la Navidad y la guadalupana. Y además, fíjense que el día 12, toda la atención se concentra en la basílica y se llena. Es como estratégico, entonces, de que no sea el 11 exactamente, sino el 12, ¿no? Exacto. Y además, el día 12 de diciembre, la catedral y el Zócalo están súper tranquilos. Entonces, la gente va a poder ir. Tener más acceso. No va a haber aglomeraciones ni nada de eso para llegar al Zócalo. Y, pues, yo los invito a que adquieran sus boletos en la catedral. Y cuéntanos, Venus, o sea, estoy viendo aquí que esta misa consta que de nueve movimientos, dice. Sí, son nueve movimientos. Empieza con un himno muy nutrido con los coros. Viene la parte del Kiri, la parte del Gloria, las ofrendas, el Sanctus, el Benedictus, el Años Day, la parte de la comunión. Y al final cierra con un final que es muy vistoso porque utilizo varias canciones guadalupanas, entre ellas la famosísima guadalupana como material. O sea, no va a salir a ti cantando, ¿eh? Tal vez en la del 11, sí. Manejo todos estos materiales de un modo sinfónico y se oye muy bien. Ya, como les dije, ya se ha presentado en varios lugares y la gente queda sumamente contenta, le gusta mucho. Y yo invito a todo el público para que vaya a la catedral, adquira sus boletos. ¿Y en dónde los puede adquirir? Ahí en la catedral. También los pueden adquirir por teléfono, si nos permite. Sí, aquí al 5541-654031. Y si no, también ahí en catedral, a partir de 50 pesitos. O sea, no hay pretexto, ¿no? O sea, desde la persona no es más accesible hasta... Sí, sí, sí. Y lo quieren ver hasta adelante. Aparte, ese dinero que se va a recaudar del concierto va a ser utilizado para el mantenimiento de la catedral. Lo cual es muy importante, ¿no? ¿La catedral es la que está en el Zócalo? En el Zócalo, exacto. Ah, ok, saliendo de Metro Zócalo ahí. Exacto. O sea, les queda súper... Ahí a un costado del Palacio Nacional, pues, en el Meno Zócalo, que es el corazón de la ciudad y del país, ¿no? Qué interesante. Entonces, todos, todas estas... Bueno, estos nueve movimientos, dices que es una soprano. ¿En todas ellas participa todos? Bueno, obviamente la orquesta, ¿no? Sí, van a participar. Por ejemplo, en el primer movimiento participa la soprano, la orquesta y el coro. El segundo movimiento también. El tercero también. El Aleruvia también. En las ofrendas solo es la orquesta. El Sanctus Benedictus es orquesta y soprano. No, es decir, nos vamos alterrando ahí, pero casi siempre en todos los movimientos participa la soprano y el coro. Tengo una duda. ¿Esta misa es la primera vez que se presenta aquí en México? Porque dices que ya había estado como en otros países, pero aquí en México. Es la primera vez que se presenta en la Catedral. En la Ciudad de México ya se ha presentado varias veces. Por ejemplo, ya se presentó en la Basílica de Guadalupe, ya se presentó en el Centro Nacional de las Artes, ya se ha presentado en otras ciudades del país. Pero en otras iglesias solamente fue en la Basílica. En la Basílica, aquí en México. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero nada más darle las gracias a Venus Rey, darnos el honor de ir. Y él es el compositor de la misa guadalupana. No sé si podríamos oír un cachito de la canción, si la tenemos ahí. Claro que cuando despidamos el bloque, pues también lo cerramos con eso, pero un cachitito nada más para oírla. Bueno, pues gracias, gracias, gracias a Venus Rey, gracias a mi aire preciosa Alain Shamed, que se quedan con ustedes. Yo me voy a ir a descansar un poquito. Sí, 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 porfa. Y nos vamos a un corte precisamente con la canción, con esta maravillosa composición de la misa guadalupana de Venus Rey. Gracias, Venus Rey. Muchísimas gracias, Shanique. Un abrazo muy grande. Shanique en Fórmula. Shanique en Fórmula, ya estamos de regreso aquí, abriendo la conversación en Grupo Fórmula. Déjame decirte, mi querida Ari, que Kalimba otra vez está envuelto en el ojo del huracán por una declaración que hizo con mi querido Pedro Prieto Bebé, que le mando muchos saludos, lo te quiero mucho, en donde él asegura que los hombres, esta nueva generación, la sociedad quiere que dejen de ser violentos, ¿no? Pero él dice que no, que al revés, tienen que ser violentos para proteger a las mujeres. Más bien se refiere a la palabra que él usa es quieren quitarles, creo que sombría, una palabra así. Como que no se supo explicar. Exactamente, más bien yo creo que no se sabe explicar y hay que tener mucho cuidado ya hoy en día con lo que se expresa y cómo se expresa, porque ahorita lo van a escuchar ustedes, pero verdaderamente hace que se enciendan las opiniones. Y hay que tener cuidado porque las mujeres en este momento estamos saliendo mucho a recriminar estas cosas porque en verdad son cosas que no se deben normalizar y a la hora de expresarse hay que tener mucho cuidado con estos conceptos porque se pueden confundir. Sí, vamos a ver qué dice Kalimba con Pedro Prieto. Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo única y exclusivamente en los momentos correctos. Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla. Estoy absolutamente seguro. ¿Quién no quiere una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza? Todos, es parte de ser hombre. No supo expresar lo que quería decir y utilizó las palabras equivocadas. Sí, o sea, porque él habla de... Yo soy mujer, ¿no? No voy a hablar por todas las mujeres, pero yo no pido un hombre violento. Y mucho menos en un caso... Y mucho menos en un caso donde me estén robando, asaltando o agrediendo, porque violencia genera más violencia. Y menos en un país donde hay tantos índices de violencia en contra de la mujer. Exactamente, o de homicidios, ¿no? De inseguridad. Entonces, obviamente, este tema... Yo creo que él se confunde al decir ¿Quién no quiere un hombre violento para que te defienda? ¿No? O aguas. Yo quiero que me proteja, ¿no? Y protegerme no significa... Un hombre protector, ¿no? Exactamente. Cuidador, respetuoso. No, este... No se trata de un hombre que al momento que te roban, sea violento. Todo lo contrario, porque te expones tú, expones a la persona que está contigo y entonces el momento se hace más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que hay el mensaje de él. Yo no lo justifico, pero creo que se desvirtúa porque él mismo no utiliza un buen este... No, inclusive, de hecho, como Kalimba te lo está diciendo, si recordamos en años y en meses pasados, pues ha sido denunciado por varias mujeres por acoso sexual, por conductas inapropiadas. Entonces, creo que si te lo está diciendo alguien que tiene un historial negativo, pues pierde un poquito como el sentido del mensaje y aparte, si utilizas las palabras que utilizó, pues se desvirtúa por completo. Sí, y se contextualiza más bien sobre un hombre violento hablando de violencia y regularizándola. Es el mensaje que es el que menos tienes que dar y sobre todo menos con los antecedentes que él tiene, ¿no? No sean violentos, la violencia nunca es buena. Jamás. Y como bien dijiste, violencia genera violencia. Pero mira, cambiando de tema, Enrique Iglesias hace mucho que no lo vemos con un disco nuevo, con una producción nueva, pero él ya vendió su catálogo musical, ya vendió todos sus derechos de imagen por una cantidad superior a los 100 millones de dólares. O sea, que se moche un poquito, ¿no? Con 1% que se mochara ya con eso. Sí, o sea, sí es bastante, pero pues también recordó... Bueno, yo me pongo a pensar, ¿no? No sé qué tanto, igual si es mucho, no lo dimensiono, pero considero que su carrera daba como... o da todavía como para seguir haciendo presentaciones, ¿no? O sea, creo que esta parte de ya vender su catálogo musical, no sé, tal vez si fuera José Alfredo Jiménez con muchas composiciones y tal vez no soy el cantante con una muy buena voz, vendo mi catálogo musical para que otros lo canten, pero yo creo que todavía él da para mucho más. Aparte recordemos que el año pasado, no sé si igual no me dejarán mentir, que creo que el año pasado él canceló una de sus asistencias a un festival, si no me equivoco. No, y de hecho estaba en gira también con... Y canceló, ¿no? En Estados Unidos. Y era muy esperado. Mucha gente fue o compró ese boleto para este festival porque lo querían ver. Hace añísimos que él desapareció de la escena, entonces... Y que tampoco creo que ha sacado como música o colaboraciones. Sí, ¿no? Entonces ha quedado como rezagado. Sin embargo, la gente que lo sigue sí lo quiere seguir escuchando, ¿no? Al menos yo digo, tampoco soy súper fan, pero sí me gustaría volverlo a escuchar. Entonces, como que en lugar de venderlo, ¿por qué no mejor vuelves a reactivar tu carrera? Y nos das presentaciones sin que las canceles, ¿no? Sí, de hecho, o sea, la gira que tenía en Estados Unidos, que era con Ricky Martin y con Pitbull, o sea, son dos súper talentazos. Y no sé si recuerdas que como por el 2010, más o menos por ahí, Enrique Iglesias estaba en todos los antros, en todas las radios. Sí, se escuchaba. O sea, era así como el hit, ¿no? Y si nos vamos todavía más atrás en los noventas, pues también, porque quién no recuerda esas canciones icónicas de él, ¿no? Era como el ídolo, era como, bueno, no lo voy a poner al punto de Luis Miguel, ¿no? Pero sí lo veíamos y todos era como, wow, envidiábamos a la tenista, ¿no? Era como de que quisiera ser ella, ¿no? Sí, 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 no. Pero a partir de su relación de ella, yo creo que no es que viniera en declive, sino que él se empezó a ausentar, no sé si por su paternidad, no lo sé, pero empezó como a ausentarse. O sea, yo más bien siento que como los tiempos de la música cambiaron súper rápido. Pero estás de acuerdo que se han adaptado a muchos otros. Pero, o sea, es que... Incluso una generación de él más grande o cantantes mayores se han tratado de adaptar. Por ejemplo, él empezó con pop, ¿no? Y luego mezcló metiéndole como la música electrónica y luego intentó como el regional y luego le metió también algo de reggaetón. Pero a final de cuentas, pues, Enrique sigue siendo pop. Su papá, baladas, pop. Entonces, creo que como que los tiempos cambiaron y a lo mejor él dice, bueno, pues ya no voy a tener como que esa presencia como antes, entonces mejor vendo ahorita que valgo, ¿no? Pero, por ejemplo, no vamos... O sea, igual y por eso vende ahorita que puede, ¿no? Sí, ahorita que puede, ¿no? Pero, por ejemplo, Fonsi, ¿no? O sea, Fonsi en la escena no era más que conocido por Adamaris. Y de repente hace esta colaboración de... De Despacito. De Despacito y se hace el boom. Y él también era pop. Era pop, sí, sí. Entonces, más bien aquí fue él que no como que... No se adaptó a los tiempos o no sé qué sucedió con él, pero se desapareció de la escena. Sí, yo siento que, pues, igual es su decisión muy respetable. Sí le quedaba todavía un poquito más porque todavía está joven. Yo creo que tú puedes ser vigente. Como puedes ser artista de un solo éxito, como puedes ser un... No, y Enrique sí tiene, o sea, sí tiene un historial con qué. Como puedes ser, te digo, artista de un solo éxito, como puedes dar para mucho, yo creo que él ya va para más. Igual que le vaya bien con esta decisión, que se moche con un poquito de eso que vendió y ya con eso. Esperemos que le dure para tal. En otras noticias también, Gloria Trevi. Bueno, pues, esta serie que he dado de qué hablar, todavía da más de qué hablar porque Carla Estrada, esta productora icónica de Televisa, pues, se despide de la empresa y conmovida hasta las lágrimas, Gloria Trevi despidiendo a Carla Estrada. Escuchemos aquí el fragmento. Sobre todo, remarcar que ella es una mujer que estuvo trabajando, porque si nos vamos a la época en la que ella empezó a trabajar en Televisa, no habían tantas mujeres, no habían mujeres productoras que lograran moverse en este mundo que en ese entonces era de hombres y ella logró sobresalir. Entonces, de verdad, felicidades, Carla. Ha sido para mí un honor trabajar contigo. Fue un honor conocerte porque yo te conocí a los 14 años y fue algo, pues, casi como predestinado hacer, poder contar parte de mi historia. Fue como algo predestinado poder platicar, contar, compartir parte de mi historia contigo. No, pues, sí lloro, sí lloro. Y pues, son 45 años de trayectoria con Televisa, ¿no? Pero fíjate, yo estaba viendo los comentarios en redes sociales y no eran muy positivos para Carlita Estrada. Un saludo. Nadie niega su trayectoria y todo lo que ha creado. Pero justo le llovieron muchísimas críticas por esa serie de Gloria. Es que yo no sé si sea no sé si sea su proyecto el mejor proyecto para cerrar, ¿no? Yo creo que también no fue el mejor. No, bueno, ella va a seguir de manera independiente, va a seguir produciendo. Pero para cerrar en tu cuna, en tu casa, no creo que haya sido el mejor proyecto. Yo vi comentarios que decían que esa serie no dio en rating, que esa serie no dio en la calidad que se esperaba. Entonces, que por más que intentaron en Televisa hacer que desesperara, no. Es que, ¿sabes qué creo? Que, de hecho, hay dos, ¿no? Hay otra serie también, no sé si en Netflix o en otra plataforma, pero yo siento que fue más como esta la voz de Gloria Trevi y la otra era como la voz de las personas que, de las demás compañeras de ella. Y en todo lo que envuelve pues la serie que se da para mucho de qué hablar, pero sí siento como que Carla debió de haber cerrado con broche de oro, con una producción que callara bocas y que no permitiera que hubiera este espacio como de tantas críticas negativas hacia su proyecto porque, pues bueno, la calidad la tiene, los proyectos los tuvo y seguramente los va a tener. Entonces, se me hace muy extraño pues que literal haya pasado así, que se acabara una era en Televisa con Carla Estrada. Pues es que también probablemente ya no estaba tan adaptada a la época, ¿no? De hecho, eso era lo que decían, a las nuevas generaciones. Eso era lo que decían en los comentarios, que se veía como que el toque como anticuado y no el moderno que se esperaba para una serie como la de Gloria, que pues se supone que es literal el proyecto pues muy esperado, más esperado de parte de... Porque por ahí, ahorita lo que se espera es ver, porque realmente si es cierto, no el rumor de que se puede ir a otra televisora o que tiene algún proyecto con Disney, pues se va a dejar ver en el camino, ¿no? Ella ahorita no ha dado más información al respecto. No, y seguramente va a tener muchos más proyectos porque Carla es buena, es buena en lo que hace y pues tiene toda la trayectoria del mundo, cuántos actores no se formaron con ella, cuántas producciones icónicas. Incluso dicen que es probable que ella haga una como tipo casa productora por fuera y venda sus proyectos, ¿no? Sí, estaría muy bien. Es el caso de Juan Osorio. Estaría muy bien. Y ella hacer toda la realización, porque en realidad dentro de sus proyectos en Televisa muchas veces tuvo que hacerla de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente le pagan como productora y todos sabemos que en este medio es así, la hace de conductora, de lavaplatos, de montaje, periodista. Así es esta chamba, ¿no? Pero muy probablemente no ya bajo las expectativas que ella tenía y probablemente también ella ya quería crecer y volar, ¿no? Igual también viene un refresh, ¿no? Para ella también. Para ella también, pues ojalá que si nos está escuchando Carlita Estrada aquí estamos, también le hacemos de actores. Y tenemos pases dobles, hoy andamos de consentidores. Aquí tenemos cinco pases dobles para la lucha libre que es el día de hoy, viernes a las seis de la tarde en la Arena México. Y si quieren ir, solo tienen que venir aquí a Work Lomas, número 44, para recoger los boletos, su INE y la copia de la identificación. Y ya con eso se van a la lucha libre. Hoy también tenemos cinco pases dobles para la obra soltera, pero no sola, es mañana sábado 9 de diciembre a las siete y media en el Teatro Centenario de Coyoacán. También solamente eso es en las taquillas del teatro, de que recojan ahí los boletos con INE y su copia. Y por último tenemos también pases dobles para la obra de teatro La Clase, que también es mañana sábado 9 de diciembre, solo que a las seis de la tarde en el Teatro México. Y si quieren los boletos, pues solamente tienen que llegar a las 5.15 ahí en taquilla y pues con su INE y la copia de su INE. Shanique en Fórmula Shanique en Fórmula abriendo la conversación y estamos de regreso y están con nosotros Javier León y Juan Manuel que son unos escritores y están presentando su nuevo libro Nuestro Julio La Historia de un Amor como no hay otro igual. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias. Muy bien. Hola, bien hallados. Oigan, ¿qué se siente hacer este libro? Si ustedes están viendo, se siente muy pesado. O sea, tiene mucho de qué hablar entonces este libro. Así es. Pues se siente muy bien porque siempre que uno por su trabajo le puede facilitar al público que conozca mucho más detalles, anécdotas y todo tipo de vivencias de grandes mitos y leyendas como en este caso Julio Iglesias. Julio Iglesias, pues... Que sigue siendo, ¿no? Que sigue siendo. Oigan, ¿a quién se le ocurrió la idea de decir, pues vamos a escribir un libro así de grande, así de importante y que los llame a ustedes para hacer esta mancuerna, ¿no? A Teresita Ávila. Exactamente. Y bueno, Teresita Ávila es una mujer de 79 años, es exilidad cubana, vive en Los Ángeles y por más de dos décadas trabajó con Julio Iglesias y a la fecha sigue teniendo contacto con Julio Iglesias. Ella fue presidente del Club de Fan en Estados Unidos, fue su confidente, amiga. O sea, lo conoce de Peapa, ¿no? Entonces, de alguna forma siempre Julio una vez le dijo hace muchos años, le dijo, oye, Teresita, deberías tú escribir un libro sobre lo que has vivido, ¿no? Y lo cumplió. Y lo cumplió. Como que en aquel tiempo lo dijo como que en broma, ¿no? Pero lo cumplió y hace un par de años, como cuatro años más o menos, yo ya la conozco desde mucho tiempo en Los Ángeles, pero hace como cuatro años como que se... la idea ya se formalizó, yo hablo con ella y le digo, a ver, platícame tu historia. Entonces, al contarme su historia a persona con Julio y todo lo que vivió, se me hizo muy interesante, se la platicó Javier y ahí es cuando coincidimos en hacer el libro, Todos dijimos, ole, ¿no? De para hacer el libro. No, yo, yo, fíjate que, hombre, pues siempre he sido un admirador de Julio Iglesias, como paisano suyo que soy y pues por todos los sitios del mundo donde uno va. Todos lo conocen. Yo he ido a África, he ido a Asia, he ido a América, en todos los lugares. Claro. Conocen a Julio Iglesias, entonces, claro, cuando se brinda la oportunidad de hacer esta historia y darse uno cuenta de la cantidad de anécdotas y historias que hay, pues, bueno, pues vámonos. ¿Y qué tipo de anécdotas va a abordar el libro? Porque justo ayer se estrenó en Telecinco, allá en España, un homenaje, un especial que le hicieron a Julio Iglesias que se titula La Vida Sigue. Sí. Pero, pues se habla de muchísimas cosas y entre ellas sale a relucir una declaración que hizo su ex publicista de hace mucho tiempo, Fernán Martínez, que dice que Julio Iglesias nunca durmió solo una noche en su vida. Bueno, eso lo veremos diciendo nosotros en toda la promoción. Entonces, sí, concuerda, tal cual. Total y absolutamente. No, y fíjate que antes incluso de ese documental al que tú aludes se hizo otro que fue docu-serie de dos capítulos, un poco, creo que más ambicioso, lo produjo Televisión Española y estaba conducido por Chabeli y por Julio José, que son los hijos de Julio Iglesias. Yo tuve la ocasión de participar en calidad también de biógrafo y sí, efectivamente, ahí se contaron muchas cosas, la gran mayoría de ellas vienen recogidas ahí y efectivamente, no durmió nunca solo a pesar de cantar un hombre solo, pero un hombre solo bien acompañado. Muy bien acompañado. De hecho, te resalto una frase que dice el propio Julio Iglesias, que él tenía esta filosofía de las tres C's, una buena cena, un buen concierto y un buen... Eso. Eso me lo. Eso me lo. Y lo dejamos así. Bueno, una buena cama. Exactamente. Ahí lo dejamos. Bueno, faltó una cuarta, pero creo que va incluida en la cena, que es un buen vino. Ajá, ¿no? Entonces... Ya el buen vino era él y sigue siendo él. Claro, añejando. No, y él no se ve de cualquier vino. Siente que bueno. Entonces, ¿este libro tuvo la oportunidad de leerlo, Julio? Sí, bueno, cuando, 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 cuando yo tengo conocimiento, nosotros lo primero que nos queremos asegurar es que es un libro autorizado. Que lo apruebe. De hecho, ahí se cuenta un poco como la de la historia, porque esta historia realmente nace en el año 2002, fíjate que... Oh, ya hace 21 años. Es en ese momento cuando ya te citas después de 20 años por una indisposición de un familiar suyo y ya no puede estar tan con él y seguirlo y estar haciéndole todo lo que le hacía y le propone lo del libro. Entonces, él se lo autoriza cuando la famosa anécdota que dice, bueno, bueno, sí, sí, te lo autorizo, pero cuéntalo absolutamente todo. No vayan a pensar que yo soy, bueno, un palabrejo que no vine a... Que siquiera medias tintas. Sí, como que, en fin, que era bien macho, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de eso el tiempo va pasando, como dice ella y como yo también creo, son los tiempos de Dios siempre, ¿no? Los acaban dictando y es hasta el 2019, no, 2020, mejor dicho, las puertas de la pandemia cuando al final pues se da las circunstancias para hacer el libro. ¿Y fue sencillo escribir acerca de Julio Iglesias? Fue apasionante, fue apasionante, no te digo nunca es sencillo porque, bueno, a pesar de que digamos la historia troncal de Teresita se va mezclando con la de Julio y luego, no se nos olvide, ese libro está prologado por dos mexicanos, tiene dos capítulos muy extensos y muchas fotografías, de hecho, si vas a la contraportada, esta fotografía está hecha en la Plaza de Todos de Guadalajara. En la Plaza de Todos de Guadalajara. De México, México tiene, y por eso nosotros hemos querido venir aquí a México también a darle un espacio promocional al libro a pesar de que la presentación fue en junio en Los Ángeles porque no se concibe la carrera de Julio Iglesias sin México. o sea, aparte de que hay pruebas muy palpables, está el famoso concierto de la Plaza de México con el dueto del famoso de don Pedro Vargas, está toda la amistad con Raúl Velasco y todo su andar siempre en domingo y luego bueno pues Julio es el único país es más fíjate que le ha dedicado le ha dedicado discos a Argentina a Brasil, a Francia y a México tres discos y no ha cumplido hay una anécdota que se cuenta ahí y que a mí me llamó mucho la atención fíjate que él tenía la intención de hacer también un disco dedicado a las canciones folclóricas españolas y hacer toda la serie de boleros pero esto él lo dice justamente en el año 90 y déjame si, bueno creo que es el 95, 96 no, todavía no nacíamos no, lo digo porque lo dice precisamente él muestra esa intención cuando justamente Luis Miguel empieza a disfrutar con los boleros entonces, pero bueno, se quedó un poco eso pendiente se quedó lo de España pendiente pero lo que no se quedó pendiente y es abrir y cerrar el ciclo es México tiene tres discos prácticamente dedicados a México el que improvisa en 1975 con puras canciones mexicanas y luego él dice y lo cumple que el último disco de estudio que va a hacer en su vida se lo va a dedicar al país que más le debe que vino, no sé si se acuerdan vino aquí a presentarlo en 2013 o 2014 y luego ese mismo disco lo usa para los duetos y hablando de complejidad cuando se empezó empezó a escribir el libro acuérdate que Teresita ahorita tiene 79 años en su tiempo empezó a tener 76 y pensaba que a lo mejor uno se iba a acordar de muchas cosas pero tiene una mente una memoria una memoria impresionante se acuerda de fechas así y lo tiene documentado y tiene una memoria impresionante y eso también ayudó mucho a que de alguna forma el libro quedara muy bien lo que era hace 20, 30 años o sea simplemente la memoria de ella aparte tiene una colección de fotografías y se siente o sea de verdad si tienen la oportunidad sientan el libro y no se siente la cantidad de documentación que tuve que quitar o sea da como para otros libros sí no sí por supuesto varios desde luego sí daría para un libro pero ya no haría ya ha dicho que tiene mucho protagonismo en México pero incluso daría para hacer uno solo uno solo de México edición especial total pero el momentum Javier Juan Manuel antes de irnos a corte Julio ahorita está en las Bahamas con Miranda ¿creen que el momentum es el como para volver a hablar de Julio Iglesias o siempre es momento para hablar de Julio Iglesias? yo creo que las leyendas inmortales están ya por encima del tiempo y bueno el hecho de este docu-serie que yo te decía hace un rato se hizo porque sabes que en 23 de septiembre cumplió 80 años subió al octavo piso ¿no? ya ya está más se deberá ver la cosa desde ahí arriba ¿no? entonces este pues yo creo que que leyendas como Julio Iglesias me parece que no están supeditadas a ninguna efemerides para para ponerlas ¿dónde podemos encontrar nuestro Julio? muy facilito abres el celular pinchas Amazon lo buscas ahí y en un par de días o tres días los tienes en casa más fácil imposible si se antoja leerlo Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro muchas gracias está increíble el libro de verdad todo un placer no además sería un placer y una buena señal que estemos aquí otra vez aquí seguimos en Shanique en Fórmula Shanique en Fórmula Shanique en Fórmula y estamos aquí de regreso abriendo la conversación y están con nosotros completamente en vivo recién eliminados recién saliditos del horno de las estrellas bailan en hoy nuestro querido Agus y Isabel Mado Agus Fernández ¿cómo están? bueno la pregunta es muy evidente pero ¿qué sientes Agus y también tú Isabel pues de haber estado en las estrellas bailan en hoy y que acaban de ser eliminados? la verdad que fue un proyecto increíble un proyecto muy lindo y nada tomé una decisión un poco apresurada quizás no le dije Isabel nada fue una situación rara que decidí abandonar el reality porque fue que mis compañeros estaban bailando muy bien era todo 10 todo 10 y nosotros la verdad que desde no estábamos a la altura la verdad el proyecto era una semifinal nuestros compañeros bailaban muy bien y nada se me fue de control a mí y decidí abandonar y nada primero pedir perdón a la gente a Isabel a todos por la decisión que tomé y nada se dio así y fue un impulso que tomé un impulso mío que no sé si Qué bueno que lo reconoces porque eso era lo que justo te iba a preguntar Abus porque en redes sociales te acababan o sea te acababan decían que se movía más cuando temblaba decía que se movía más todo menos los pasos de baile que hacías tú cómo lo afrontas porque pues claro a lo mejor tú podrías decir mis fortalezas son como conductor como actor y a lo mejor el baile no lo era tanto pero creo que es de aplaudirse que hayas tomado esa decisión y que reconocieras que pues a lo mejor ahorita no es como tu fortaleza el baile No, ahorita ni nunca fue mi fortaleza el baile no, yo me lo tomo con humor la verdad que nunca bailé en mi vida cuando entré al proyecto lo dije nunca bailé yo llego a un antro y me apoyo el codo en una mesa y tomo nunca bailé y nada la verdad que me sirvió mucho en lo personal aprendí un montón de cosas me llevó un montón de gente linda y nada ya era momento de dar un paso al costado porque la gente nos amaba nos ayudó muchísimo pero hasta ahí llegamos nuestros compañeros se estaban matando y estaban haciendo un trabajo increíble y fue lo que sentí la verdad de eso o sea recordemos que tú has participado en varios reality shows entonces muchas veces estos reality shows no solo se basan para lo que están hechos por ejemplo esto del baile esto del deporte muchas veces se salvan porque la química que hacen con el público es tal que por eso lo rescatan o que lo salvan en este caso a ustedes y yo creo que muchas veces también trata mucho de respetar la decisión del público y de la misma gente que decide que tú te quedes ahí porque te quieren seguir viendo porque uno puede entrar a un reality show sin saber hacer absolutamente nada pero tienes una comienzas a tener una transformación como dice Alain y pudiste haber aprendido y de repente incluso tú no lo sabes te pudiste haber sorprendido del bailarín que llevas dentro además también la química con tus compañeras entonces sí, sí la verdad que es eso desde el día uno la gente nos apoyó muchísimo porque estuvimos nominados creo que estuvimos últimos casi toda la semana y la gente nos salvó todas las semanas todas así que si estuvimos en esta posición fue por la gente y nada gracias a toda la gente que hizo esto posible porque era era ya una locura lo que hacían por nosotros todas las semanas y ellos salvándonos ¿Quién para ti en tu opinión va a ser el que va a ganar la pareja ganadora que va a ganar las estrellas bailan en hoy? Y mira el reality es un se mide así entre lo bien que bailas y el apoyo que tienes del público y yo creo que ese balance y ese equilibrio está entre Dania y Marcos o Rafa y Daniela Isabel y para ti ¿qué qué reto significó participar en este proyecto? No pues mira yo la verdad me llevo es increíble la verdad todo el apoyo de la gente para mí era un reto bailar con otra persona porque pues yo ya llevo mucho tiempo trabajando y estuve en un grupo y éramos como mujeres y éramos como pues es como diferente como la química que tienes con una pareja ¿no? Entonces pues es un reto estar otra vez en un reality show la verdad es que yo agradezco mucho a la producción a hoy a Televisa a Andy y a Caro que nos dieron como la oportunidad de estar en este reality definitivamente me llevo muchas amistades la verdad sí estoy un poco desilusionada por cómo pasaron las cosas porque yo iba a hacer lo mismo de hecho yo yo pensaba en ese momento hacer lo mismo solo me hubiera gustado que que fuera una decisión de o sea que él me lo comunicara y que me hiciera parte de sí porque eran un equipo sí eran un equipo pues era bueno eso es lo que pensé pero hoy me di cuenta que no entonces la verdad es que yo pues fuera de lo que me estuvieron desde el primer día la verdad fueron los jueces muy duros conmigo que no veían compromiso que no veían la entrega yo siempre tuve el compromiso y la entrega porque yo soy muy este profesional con mi trabajo ya ni quiero decir cuántos años tengo porque luego lo ven como que ay ya están de alzada más de 30 años en esta carrera y yo le tengo mucho respeto a mi trabajo y fuera de de que hiciéramos una buena coreografía para mí era hacer un muy buen papel como artista aparte fíjate que mucha gente que son bailarines realmente bailarines han dicho que bailar con una persona que aparte de que es química incluso aunque ellos son bailarines es complicado a veces bailar con alguien que totalmente no sabe bailar o que no tiene como esta disciplina del baile entonces a veces es muy complicado entonces imagínate pues igual para dos personas que no se dedican al 100 al baile puede llegar a ser complicado ¿no? no y mira otra parte que bueno a mí se me hizo complicado es que yo generalmente me voy como con la música porque soy cantante y bueno pues me voy con la música y nunca creo que Agus y yo nunca hicimos ese match de tener el mismo timing en las coreografías y en estos casos Isabel o sea no había forma como de hacer un cambio de parejas es que yo creo que el problema no fue la pareja porque o sea si nos llevamos bien y si hacíamos como equipo en ese momento pero al fin y al cabo como esa química de él contaba yo me iba con la música y de repente entonces tenemos yo te entiendo demasiado y crees Isabel y Isabel ¿crees que si hubieras tenido otra pareja habrías llegado a la final? no mi amor pues es que llegamos a la final mi amor necesitamos una semana de que acabe el programa la verdad es que mira yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y al contrario estoy muy agradecida porque gracias al público llegamos hasta aquí y fuera de que que son muy queridos tal vez como o sea ese match no lo pudimos hacer como otras parejas que si lo hicieron y tal vez nuestros bailes no eran como tan espectaculares llegamos a la final yo siento que llega a la final definitivamente la decisión de hoy la decisión de hoy la hubiera tomado yo solo me hubiera gustado que fuera diferente como fue pero al fin y al cabo yo no hubiera preferido otra pareja de baile al contrario estoy muy contenta de haber conocido a Agustín que haya sido mi pareja porque aparte creo que hicimos muchos números muy bonitos ¿me entiendes? y la verdad es que pues no, no para nada hubiera escogido otra pareja yo creo que estoy muy contenta de haber vivido la experiencia con él solo al final me hubiera gustado que fuera diferente pero bueno ya no hay marcha atrás las cosas así son yo hubiera tomado esa decisión igual y creo que al fin y al cabo lo que me quedó es eso es de tanto amor del público que me hubiera gustado o sea que no se sintieran defraudados por tomar una decisión tanto nos salvaron como para decir ya hoy tiro la toalla creo que si los dos hubiéramos hecho ese momento juntos y a ver ven y quiero esta decisión no yo también estamos en la misma hora y va juntos ¿saben qué? los dos decidimos salirnos de la competencia hubiera sido el final muy diferente si me siento triste la verdad si en ese momento me sentí dolida tal vez este porque pues sí mi amor o sea lo que les dije hace rato mi hijo lleva dos meses que no va ni a la escuela no lo he visto en dos meses ¿me entiendes? si pusiste todo sacrificaste todo si fue entrega si fue compromiso y yo la verdad fuera de que los jueces lo vieran o no porque tal vez si no haces un baile perfecto creen que no está el compromiso y no están los ensayos cosa que no es verdad entonces yo me llevo con lo que yo sé que hice y de verdad le agradezco a Dios por haberme dado esta oportunidad vuelvo a aprender y pues nada mi amor con la frente en alto y adelante como debe ser Isabel y ahorita ¿tú a quién ves fuerte para ganar esta competencia? te digo la verdad es como difícil decirlo porque creo que ahorita ya todos los que están están muy fuertes cada uno pero por ejemplo en esta parte del match con el público y de ellos porque muchas veces esa puede ser la diferencia pueden haber dos parejas muy buenas y muy fuertes pero si el match con el público lo tiene una pareja es el que se define y a veces eso es lo que nos sorprende al final ¿no? sí de hecho creo que han habido parejas que al principio pensamos que iban a tener como más apoyo y de repente hoy nos sorprendió como Dani con Rafa ¿no? y que han crecido muchísimo como pareja ellos dos entonces la verdad es como difícil decirlo yo creo que ahorita en este nivel todos se lo merecen sinceramente todos se lo merecen todos nos hemos partido el lomo pero alguien que tú digas yo los veo bailar y digo wow o sea que me enciende la pista para mí todos son ya wow o sea hoy los vi a todos y ya todos tienen tienen un nivel y un carisma y me encanta como se ven y bailan increíble y me encanta la verdad depende mucho yo creo que ya de la concentración de que no se les vaya a ir como de repente un paso de que les toque la coreografía perfecta tal vez el género perfecto que más los haga lucir o sea depende de muchas cosas ¿sabes? entonces yo creo que ahorita para mi gusto yo le daría el premio a cualquiera de ellos cinco y rápidamente Isabel porque ya nos tenemos que ir a corte ¿dónde te vamos a seguir viendo? también a ti Agus ¿dónde te vamos a ver rápidamente? yo ya estoy grabando desde hace un mes con Chava Mejía que yo con él hice Corazón Salvaje y luego mi hijo también grabó una novela perfecto entonces la garacía de Arámbula y Eduardo Oñañez ya estrenamos en enero a las 4.30 de la tarde por el canal de las estrellas el 29 de enero con mi personaje Wanda felicidades estoy muy contenta de ya estar otra vez en mi mero mole que es la actuación y aparte es un personaje padrísimo que estoy disfrutando mucho entonces pues nada mi amor ahora sí que que muy agradecida con Televisa y con Chava Mejía y bueno pues que vean la novela felicidades pues muchísimo éxito Chava Mejía Chava Mejía Chava Mejía Chava Mejía Chava Mejía Gracias.